Danzas chinas, árabes, irlandesas, indias y mexicanas fomentan la cultura al turismo de Estados Unidos y otros países a través del Festival Internacional Tijuana en Música y Danza, con expresiones urbanas, ballet clásico y jazz. La directora del festival, Johanna Hassan, comentó que Tijuana es una ciudad diversa con habitantes y visitantes de toda la República Mexicana y otras partes del mundo. Por eso, presenta a artistas diversos. A través de la segunda edición del festival, 200 bailarines con 40 presentaciones junto a la gastronomía y artesanías se unieron a los ritmos y expresiones artísticas en el Centro Cultural Tijuana. El objetivo del festival es fomentar la cultura, la música y las distintas expresiones artísticas tanto de Baja California como de otros estados y países. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.